Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les quiero hablar un poco acerca del flujo vaginal porque hubo muchas consultas respecto a esto de los flujos a repetición. El flujo vaginal es una secreción que sale a través de la vulva pero que se empieza a generar desde el moco cervical que se elimina del cuello del útero, pasa por la vagina, en la vagina sufre un proceso de transformación por un grupo de bacterias que viven normalmente allí y luego sale esa secreción por la vulva. El flujo fisiológico, hay dos tipos de flujo, el fisiológico y normal y el patológico. El flujo fisiológico normal es el que tenemos todas las mujeres y que va cambiando a lo largo de la vida según la etapa vital en la que estés porque es dependiente de tu secreción o tu sistema hormonal. Por eso las adolescentes tienen un tipo de moco cervical de flujo, la embarazada, la puérpera, la menopausia, van cambiando de acuerdo a la situación hormonal. Y es por eso también que si por ejemplo tomas anticonceptivos y no estás ovulando, tu moco cervical va a cambiar y el flujo va a ser diferente a que si no tomas anticonceptivos y tu ciclo fisiológico normal va a mostrar una secreción particular. Cuando hablo de particular es olor, consistencia, color durante el periodo pre-ovulatorio, durante el periodo ovulatorio y el pre-menstrual. Es decir, eso va cambiando. Y después en el medio de la menstruación viene lo que se llama flujo menstrual porque flujo es todo lo que sale a partir del orificio de la vulva. Recordemos que vagina era el canal de parto o la vaina que está entre el cuello del útero y la vulva y la vulva es simplemente el pórtico de entrada al sistema genital femenino y que está formado por los labios menores, el orificio uretral, el orificio vaginal y el clítoris en su parte superior. Hay muy corta distancia entre la vulva, o sea el orificio vaginal y el ano y ese espacio que hay entre el ano y la vulva que se llama núcleo del periné está lleno de pelos y el ano alrededor también está lleno de pelos lo cual es muy importante conservar porque esos pelos son una barrera natural y fisiológica del pasaje de gérmenes desde el ano a la vagina. Cuando hablamos de flujo fisiológico quiero aclarar que tanto la vagina como la boca como el intestino como otras cavidades del cuerpo tienen lo que se llama un microbioma como una microbioma, o sea un sistema ecológico de bacterias que conviven en paz y armonía y que son sumamente útiles para mantener el normal funcionamiento y la salubridad de ese órgano. Por lo tanto la microbioma vaginal es muy importante que esté en equilibrio para que no existan esas molestias de las cuales a veces las mujeres se quejan. La microbioma vaginal está formada por un montón de familias de bacterias que conviven en paz y armonía y que tienen una suerte de policía, control o regulador que es el lactobacilo. Cuando el lactobacilo desaparece esa microbioma se descontrola y ahí es donde aparecen los síntomas de aquellos flujos que no son estrictamente patológicos pero que son sumamente molestos. Así como dijimos que hay un flujo fisiológico, vamos a decir que tenemos dos flujos patológicos. Uno es el que está producido por las llamadas ITS o infecciones de transmisión sexual y el otro es el que está producido por la vaginosis bacteriana o ese desequilibrio de la flora normal de la vagina donde a veces también aparece la cándida o el hongo como un contribuyente de ese tipo de flujos. ¿Cómo hago el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico lo hace el profesional, en este caso el ginecólogo y también se puede hacer un cultivo de flujo. Es muy importante hacer un cultivo de flujo porque ahí me permite a mí discernir si es un flujo producido por una ITS o es un flujo producido por una vaginosis bacteriana o por una cándida. Los flujos por ITS y por cándida tienen un tratamiento específico y ahí no hay ninguna discusión. Los flujos producidos por vaginosis bacteriana son los más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque lo más importante es encontrar cuál es el factor determinante o desencadenante de ese desequilibrio. Y ahí es donde muchas veces la medicina tradicional hace agua y necesitamos recurrir a las medicinas cuerpo-mente. ¿Por qué? Porque la medicina cuerpo-mente mira el concepto general de la persona y entiende por qué se produce ese desequilibrio. Muchas veces ese desequilibrio está producido por estrés, por alguna mala alimentación o por alguna situación particular que hace que tu sistema psico-neuro-inmuno-endocrinológico pierda la capacidad de controlar esa microbioma vaginal y aparezca la sintomatología. ¿Cómo sería el tratamiento de esas vaginosis bacterianas? Que son los flujos que vos siempre me consultás. Ay, tengo hongos a repetición, tengo tres o cuatro episodios en el año, no puedo controlar mi flujo, siempre estoy con picazón, ardor, molestia, me hacen los cultivos y no me encuentran nada, voy al ginecólogo, me dan óvulos y ya no sé más qué hacer. Atención, ahí es donde hay que buscar la causa madre de todos esos problemas y ver cuál es tu propio desequilibrio. Las medicinas cuerpo-mente trabaja sobre la persona en su integridad y hace una visión personalizada de cada individuo y va a buscar cuál es el desequilibrio particular. Personalmente recomiendo todo lo que tenga que ver con tratamientos de homeopatía o medicina ayurvédica, también la medicina china, que da mucho resultado y respuesta a este tipo de afecciones. Entonces, resumiendo, consultá con tu gineco para ver qué tipo de flujo tenés. Y si el flujo que tenés es por una alteración del microbioma vaginal, no dudes, consultá con algún gineco que trabaje con algún sistema de estos que te nombro de medicina cuerpo-mente. Ya sé, ya sé, me van a preguntar qué es la medicina cuerpo-mente, como sea, bueno, en breve voy a subir una explicación breve de lo que son las medicinas cuerpo-mente y les voy a recomendar algunos cursos para que puedan hacer y se puedan ir interiorizando. Porque como siempre les digo, la respuesta y la solución a todos tus problemas la tenés vos adentro tuyo, encontrándote con tu propio ser. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este posteo y les espero en el próximo video. Que tengan un muy buen día.